Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Haciendo el típico intro del día de hoy. Los videos que hago son siempre así. Ok, el día de hoy vi un video que compartió DanielM4A1, que es alguien que conozco, no hablo mucho con él. Y es un video de alguien llamado GalloGamer. Gallo... GalloPlayer o algo así. Se llama... GalloCrazy, ok. GalloCrazy. Se me olvida el nombre. Pero que nada, para los que no me conocen, yo soy un mexicano que hace videos en YouTube acerca de computadoras. Eso es lo que hago, ¿no? Ya últimamente hago videos de computadoras porque lo estoy teniendo alrededor de mi negocio, que es un cibercafé, ¿no? Y en el cibercafé arreglo computadoras, hago programas para personas y todo eso, ¿no? Pero hay algo muy interesante aquí que esta persona comenta. Y sí, estoy consciente de lo que está pasando con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro es alguien que mucha gente de Venezuela no quiere. Y se ha convertido en un dictador. Y es por esto que los servicios en Venezuela, tanto como lo que es agua, internet, lo que es hospitales, no están tan bien equipados. Y pues de lo que se queja esta persona es de que la vida injusta de lo que es subir videos a YouTube con un internet que básicamente no sirve para algunas personas. Y digamos que vivir en un país en donde no se puede conseguir equipo accesible para editar videos, ¿no? Afortunadamente yo vivo en México, lo cual digamos que tampoco es la mejor experiencia o estamos mejor que Venezuela. Es decir, estamos mejor en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Como por ejemplo también hay inseguridad, también tenemos esas otras cosas. Y esta persona cuenta su historia de que, bueno, él puede subir videos, pero se tarda mucho. Y los que tienen mucho apoyo, como DanielM4A1, tiene mucho público y tiene mucho apoyo, pero no sube videos por lo mismo de que le está afectando mucho el internet. Ok, más que nada, es molesto si, pero es dependiendo de cómo tú tomes YouTube. Porque hay muchas historias de YouTubers que son grandes ahora, que inicialmente pusieron YouTube como un simple hobby o algo secundario, como yo lo estoy haciendo ahorita. En sí, igual no quiero, ya se lo he dicho muchas veces incluso a un YouTuber venezolano que se llama Naigos, que ya tiene creo que más de 6.000 suscriptores por ahí. Se lo he dicho que no quiero, quiero ser un simple, una simple persona que haga videos simplemente porque le gusta. Y si obtiene algo de ello, perfecto, yo no tengo ningún problema. Más sin embargo no me quiero volver alguien famoso, porque no me sentiría completo. Es algo mío. Sin embargo lo hago porque me gusta, es una red social, se convirtió ya, en donde tú puedes compartir, crear cosas de lo que se te dé la gana. Obviamente sin romper las normas y los términos de YouTube. Pero en sí hay algo que, bueno, ustedes conocerán, yo tengo un canal que es este, tiene 2.095, 2.096 suscriptores. ¿No? Algo muy, muy, muy pequeño. Pero la mayoría de los suscriptores se vinieron por una cosa que yo hice llamada Hackintosh, que simplemente es instalar Mac OS X en una computadora. Si yo hubiera dedicado mi canal a full Hackintosh, obviamente hubiera tenido fama. Lamentablemente no lo puedo hacer porque la computadora en la que lo hice es mi computadora personal. Entonces yo uso más Windows que Mac. Y es por eso que no lo puedo hacer. Si lo hiciera, varía. Sin embargo no lo voy a hacer porque, repito, primero toma mucho tiempo. Es investigar un montón de cosas y hacer un montón de... De... De actividades, ¿no? La cosa es la siguiente. Y es de que... En sí... Cuando tú tienes este... Un canal... Y te ves obligado a no... A no seguirlo por factores externos... Es entendible. Porque... Por ejemplo, muchos youtubers... Que apenas tienen que serán... De 100 a 500 suscriptores... Pueden que aún estén... O aún vayan al colegio y todo eso. Y el colegio les interrumpe o algo. O... Tengan una sola computadora en la casa. Y... No puedan... Este... No puedan... Utilizarla siempre. O simplemente utilizan... Como... Yo conozco una persona que hace esto. Eh... Hace videos... Y no tiene computadora. Eh... Los hacen... Las computadoras de su escuela. Y es... O sea... Subo videos, todo eso. Pero no tiene computadora en propia. Le hace como puede. ¿No? Y... Comparto... Lo que es... La idea de... Un gallo... ¿Cómo se llama? De gallo crazy. ¿Por qué le llamo gallo gameplay? No sé. Fuck. Eh... De gallo crazy de... Sí, en veces la vida es injusta. Pero... ¿Sabes? Tienes que... Si quieres estar en YouTube. Tienes que hacerle como puedes. Si no puedes en tu casa. Tienes que intentarlo en otro lugar. Si tú tratas de dedicarte full a YouTube. Tienes que buscar la manera. Eh... Si es que puedo compartir una anécdota. Yo... Cuando... Empecé en YouTube. En el 2000... Bueno. Me hice un usuario. Que ya no me acuerdo cómo se llama. En el 2006. Después me hice otra cuenta. Porque ya no me acordaba cómo se llamaba. Cómo acceder a la otra. Ya nada. Llamada Naruto IBM. Ahí subía... Eh... Cosas. Que grababa. Subía episodios de Naruto. Subía... Eh... Gameplay de juegos que podía. Y... Todo era con un internet. A... Medio Mega. O sea. 512 kilobytes. En una... Recuerdo que en una ThinkPad. 600E. Con 128 MB de RAM. No, perdón. 256 MB de RAM. Y 333 MHz de procesador. Era una Pentium 12 en esos tiempos. Una computadora muy vieja. Pero estamos hablando de 2007-2008. YouTube podría arrancar muy bien en ese tipo de computador. Ahora ya no. Se vuelve lenta. Ahora... Que... Me he esforzado para... Poder conseguir las cosas que... Para hacer... Este... Lo que hago siempre. No siempre hago YouTube. En veces también les digo. Reprocutadoras. Este... Ah... Hago programas. Con Visual Studio. Eh... Utilizando el Framework.net. Y es muy... Este... Muy bonito obtener las cosas con tu esfuerzo, ¿no? Pero entiendo que en algunos lugares no es lo mismo. Por lo mismo de la situación económica de tu país. ¿No? Este... La posibilidad de conseguir un empleo. Y en sí... Yo creo que... Muchos venezolanos se rinden. Ante... No poder seguir... Con su canal de YouTube. Por el simple hecho de... No ver la forma. O no ver cómo... Continuar subiendo videos a YouTube. Como yo les decía. Hay una persona que yo conozco. Que no tiene computadora. Y tiene canal de YouTube. Tiene el celular. De los... Del ladrillito. Pero... Pero esos videos en YouTube. Los hace con una cámara... Handicam. De... Memoria. Y... Con esos videos y... Le salen bien. Eh... En sí... La vida es injusta... Un poco. Si... Es como... Por ejemplo... Yo tengo... Esta PC, ¿no? Que está aquí al lado. Tiene lucecitas. Le cambié la tarjeta madre. Le puse una RAM... Este... Más nueva. Creo que en los videos pasados se vio eso, ¿no? Que le puse una RAM más nueva. Y... En los foros... O en unos... Unas reuniones de YouTubers que hay aquí. Me... Preguntan, ¿no? Oye, ¿y cuál es una... ¿Qué computadora tienes? Y yo, bueno... Es una computadora que yo en Asamblee. Es orientada más a mi trabajo, ¿no? Que para hacer videos de YouTube. Pero sí los puede hacer de todas formas. Entonces ellos chillan. Ellos, este... Bueno, no chillan, pero... Como que dicen... No, sí, pero... Sabes, o sea, yo tengo esto y me esfuerzo mucho. Y tengo una computadora de mierda y todo eso. Digo, sí, pero es de que... Como que yo me fui abriendo el paso, ¿no? Para poder conseguir lo que ahora tengo. Míreme aquí. Y... Sí, o sea... Estoy en mi negocio. Tengo un negocio propio. Ne sostengo de mi negocio. Y... Eso es lo que hago. Y... Vuelvo, repito. Yo hago esto porque... Es mi hobby. No... Yo... No lo hago por fama. No lo hago por llamar la atención. Lo hago porque es algo que me divierte. Algo que me gusta. Y lo hago porque es un hobby. Pero bueno. Este... Completamente de acuerdo contigo, este... Gallo Crazy. Esta vez no se me olvidó. Y digamos que sí, en veces. También... Para algunos hay oportunidad, para algunos no. Es cuestión... De... Ver qué es lo que funciona y ver qué es lo que no. Quiero que con esto termine el video. Y... Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.